Las elecciones del 20 de agosto próximo se están tornando muy competitivas porque hay muchos candidatos en la boleta y tendrán que competir por lo que se espera, sea menos votantes por correo y más en persona. Hoy vamos a hablar del sistema escolar, uno de los gobiernos más importantes que tenemos nosotros porque se ocupa de la educación y el futuro de nuestros niños y es uno de los más grandes de toda la nación norteamericana. Tenemos a una candidata que ha trabajado en casi todos los niveles de la educación, desde maestra de escuela pública en Miami Northwestern hasta director ejecutivo de Teach for America en Miami-Dade. Ella hoy aspira como miembro del sistema escolar por el Distrito 7, se trata de Max Toshman. Bienvenida Max. Si fuéramos a presentarla a usted de una forma simple para los televidentes, le digo, aquí tenemos a una dama que fue maestra, después se convirtió en empresaria, después creó una aplicación muy valiosa, pero su carrera no ha sido tan simple como esta. Bueno, primero quiero darles las gracias para invitarme a su programa, soy súper fan. Y tú sabes, yo soy, mis padres son cubanos, yo nací aquí en Miami, soy estudiante de las escuelas públicas, fui también a New College en Sarasota, y tengo dos másteres de Harvard en negocios y gobierno y políticas públicas. Por eso tengo una carrera que tiene tres partes que creo que son importantes para la junta escolar. Primero, como dijiste, yo fui maestra en Miami Northwestern, en Liberty City, y también directora ejecutiva de Teach for America, donde reclutamos, entrenamos y también colocamos los maestros en el condado, especialmente en el sur. También trabajé en las políticas públicas en todos niveles, local, estatal y federal. Yo trabajé en ciudades importantes y grandes como Nueva York y Washington, D.C. Y la tercera parte de mi carrera es que era empresaria. Yo fundé una compañía, Caribou, en EdTech, tecnología para la educación, donde los niños y los abuelos, la familia, podían leer juntos en una videollamada. Bueno, cuando yo era comisionado y como alcalde, yo visitaba mucho Northwestern. Está en un barrio un poco complicado, pero esa escuela tiene un talento increíble de jóvenes ahí. Yo pienso que fue una experiencia porque esa es una escuela que le da a los maestros la posibilidad de avanzar, hacer avanzar a los estudiantes o tirar la toalla, una de las dos. No, eso es donde me impactó mucho. Tú sabes, yo era maestra del 12 grado, pero mis estudiantes no podían leer a nivel. Leían como estudiantes del quinto grado y eso es triste y eso no puede ser. Así era, así era. No puede ser. Y eso es porque fundé mi compañía para ensurar que los niños tienen libros en la edad muy temprano. Tú sabes, los estudiantes en Northwestern, como dijiste, son muy talentos y tienen mucho talento y también, tú sabes, tienen sueños grandes. Pero esa escuela no tiene recursos suficientes, no tiene maestros suficientes. Y las familias están bastante complicadas porque no tienen muchos recursos para atenderlos a ellos. Pero la comunidad quiere lo mejor para esos niños, tú sabes, para nuestros niños, para ellos, los niños de su familia. Eso va a ser un reto para usted en el buro de escuelas, escuelas como esa. Ya, ya, comunicar con los padres y estar seguro que ellos tienen avenidas para hablar con nosotros en la junta. Bueno, usted es una inventora. ¿Qué inventó? Vamos a hablar de qué es Caribou y la aplicación que usted creó. Sí, la aplicación que se llama Caribou en español, lo queríamos en español. Yo lo fundé aquí en Miami porque yo sabía, yo siempre sabía que Miami era una ciudad muy importante y que nosotros podíamos crecer aquí. Es una plataforma interactiva donde en una videollamada tenemos libros que son para los estudiantes muy joven. Entonces, ellos pueden leer, jugar, dibujar con una persona de su familia, como un primo, un tío. Especialmente las familias que son separados en otros países que no ven a los nietos. Ahora con Caribou ellos pueden hacer eso. ¿Y cómo se le ocurrió eso? Tú sabes que era mi experiencia. Tú sabes que tenemos muchos estudiantes que no pueden leer a nivel y necesitamos, tú sabes, todos los niños tienen, muchos de los niños, la mayoría de los niños tienen un teléfono, acceso a un teléfono con either Wi-Fi o conectivo celular. Entonces, si podíamos poner una biblioteca de libros por esos niños, también con una videollamada, podíamos ensurar que los niños tenían acceso a leer y jugar y también tener un adulto que podía enseñarles y ensurar que ellos tienen, tú sabes, todo el vocabulario y tienen, tú sabes, ese tiempo leyendo juntos. Y esta aplicación como empresaria, la revista Forbes, la revista Time, la han reconocido usted como una vanguardista, como una persona. ¿En qué resultado le está dando, en su opinión, como maestra a los niños y a los familiares? Tú sabes, yo creo que es fundando esa compañía, tú sabes, era mi primer parte de dar a la comunidad el acceso a la educación, tú sabes, una educación de mejor calidad. Yo creía que ningún niño, que todos los niños necesitan acceso a los libros, a personas que quieren leer con ellos. Entonces, tú sabes, eso era la primera parte de hacer esto, postular para la Junta Escolar, donde yo tengo una plataforma más grande para estar seguro que los niños tienen ese acceso. Bueno, usted con su conocimiento tecnológico podría haber aportado mucho, pero decide aspirar a la Junta Escolar del Condado Miami-Dade. ¿Por qué lo está haciendo? Porque no hay nada más urgente o importante de traer orden a la Junta Escolar. Nosotros somos el tercer más grande distrito del país. Y tú sabes, para comparar, solo en volumen, Mattel tiene 5 billones de dólares de venta por año. La Junta Escolar, el presupuesto, es 7 billones de dólares. Esto no es chiquitico. Vamos a ver cómo va a ser este año. Bueno, la Junta Escolar tiene un presupuesto mayor que varios estados de la nación y que varios países de América Latina. Exacto. Entonces, esto es trabajo importante. Y tengo tres prioridades cuando llego. Número uno, necesitamos invertir en la educación preescolar. Necesitamos empezar más temprano con los niños. Número dos, necesitamos invertir también en los estudios técnico-vocacional. Y tercer, y probablemente la más importante, es que necesitamos eliminar la política del aula. ¿Y cómo va a hacer eso? Porque vamos a tomar las decisiones que beneficio a los niños, no a los políticos. Es súper importante que cuando yo me fui, yo fui de la escuela y la educación tradicional porque yo estuve harte de los adultos, gritando a los adultos por cosas que solo tienen beneficio a los adultos. Y nunca yo oía a alguien decir, pero ¿y los niños? ¿y qué beneficio a los niños? Entonces, tú sabes, ahora necesitamos estar seguros que las decisiones que tomamos son por el beneficio de los estudiantes. En su opinión profesional, los estudiantes del condado de Miami-Dade están capacitados tecnológicamente para lidiar con estos retos del siglo XXI. No, 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 no están al 100%. Y yo lo vi como maestra, pero también como empresaria. Tú sabes, yo tenía mucho, no era fácil para encontrar trabajadores para Caribou. Y eso es porque es súper, súper importante que nosotros estamos enseñando a los maestros también, tú sabes, y los estudiantes, estas cosas que son importantes para los trabajos del futuro. Bueno, ya sabemos su número en la boleta. 3-5-7. 3-5-7 es el número, la boleta de Max Toshman. Ya las boletas ausentes están llegando a sus casas y por supuesto el 5 de agosto comienza la votación adelantada. Esta contienda va a la boleta en agosto y recuerden que el muro de escuela es uno de los más importantes gobiernos que tenemos nosotros aquí en el sur de la provincia. Nosotros pagamos impuestos para encargarlos a ellos que eduquen a más de 300.000 niños que van a ser y serán el futuro de Miami. Enseguida regresamos. Gracias.